Estamos en puertas de un evento muy importante que dimos a conocer al público, pues tenemos otro también, que en su momento vamos a hacer conocer, y este campeonato intercolegial de canotaje de velocidad está prevista para el 26 y 27 de agosto, está dirigido a todos los colegios de la zona sur de Itapúa, y hemos hecho llegar, por lo menos a través de las distintas direcciones pedagógicas del Ministerio, más los colegios también, a quienes nos quedan más cerca, bueno, le hacemos llegar físicamente la invitación, y bueno, la idea es hacer una fiesta de canotaje, y que esta disciplina deportiva también ya sea algo, diríamos, tradicional, todos los años, para que el joven y los niños practiquen con los diversos objetivos, así como te dije. Sí, lo que te iba a preguntar, y te interrumpí, Eco, es, fíjense, la audiencia, para que vean de qué manera, categorías, hasta 10 años, 10 a 11, que son los infantiles, pre-infantiles, infantiles, menores, 13 a 14, cadetes, 15 a 16, junior, 17 a 18, varones y damas, así que, están de para bienes. Ahora, la consulta es, por ejemplo, aquel papá, aquel director, aquella directora, que te habrán ya hecho, pero que la audiencia quiere conocer, de qué manera estos chicos pueden ir a practicar, de qué manera van a ir coordinando, por ejemplo, hoy está el colegio, hoy tal cantidad de atletas, de qué forma, porque obviamente, cuando tenés un certamen de canotaje, en este caso de velocidad, se tiene que practicar, obviamente. Así es, Oscar, esa es justamente la pregunta que siempre tenemos de las personas, y bueno, te explico algo, hasta el 26 de julio, tenemos abiertas las inscripciones, una vez que esto se cierra, nosotros vamos a tener un panorama, de la cantidad de chicos, las edades, y bueno, vamos a ver un tiempo de práctica.